Gracias, Laurita. La Corte Suprema de Justicia ayer dio por finalizada, después de 20 años, su intervención en la causa del riachuelo. No significa que la Corte haya entendido que se terminó la limpieza del riachuelo y que el proceso de saneamiento del ambiente, o sea, del agua, del aire y del espacio público se haya terminado, sino que entienden que después de 20 años, desde que un grupo de vecinos de La Boca, la causa que se llamó Mendoza, una mujer de apellido Mendoza, junto a otros vecinos, iniciaron este expediente contra los estados nacional, provincial de la Ciudad de Buenos Aires y contra un grupo de empresas, se inició para reclamar por precisamente la calidad de su vida. Entienden que no se terminó, pero como mínimo se encauzó el trabajo de los tres estados, nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, a través de la ACUMAR, la Agencia de Saneamiento del Riachuelo, para que avancen las tareas, reconocen que se hizo mucho, que todavía hay mucho por hacer, pero decidieron que se terminó la intervención de la Corte Suprema en la causa que dio inicio al saneamiento del Riachuelo.